vamos a colocar con el potenciómetro vamos a ubicarlo en 5 y ahí lo dejamos vamos a comenzar a variar la antena hacia la ubicación del satélite ahí la tenemos ubicada en el satélite vamos a bajarlo de nuevo a 5 y ahí debemos comenzar a ubicar la posición del satélite ahí realizamos, movimos la antena hacia el satélite y el sonido aumentó lo debemos volver a colocar en 5 para hacer lo que se llama sintonía fina vamos a variar ahora la inclinación de la antena para ver si mejora la señal tenemos la señal 5 vamos a mover la antena